El padre Rutilio Grande es muy importante para la iglesia salvadoreña y en general para El Salvador. Es importante porque puso en práctica el magisterio del Concilio Vaticano II y el magisterio de Medellín y eso provocó malestares, persecuciones y en definitiva por eso le asesinaron a él y a dos campesinos. El padre Rutilio Grande se caracteriza por llevar a la práctica la opción por los pobres, lo que el Papa Francisco llama hoy la iglesia en salida, se fue a los márgenes de la sociedad salvadoreña y ahí siempre estuvo, él venía de ahí y siempre se identificó y se enorgullecía de su pasado. Asimismo, tanto como formador de sacerdotes, como párroco en una zona rural, promovió lo que entonces se llamaba la pastoral de conjunto, la pastoral tenía que ser trabajo de equipo, el clero tenía que trabajar en equipo, es lo que el Papa Francisco llama hoy el camino sinodal. Y también tenía el sueño de que la creación fuera compartida por toda la humanidad. Él hablaba de una mesa con manteles largos donde hubiese un sitio para cada uno y para todos hubiese que comer. ¿Con qué decía él? En ese sentido, la realización plena de una comunidad humana.